Conciertos solidarios, exposiciones fotográficas, campañas itinerantes, comercio justo, charlas y talleres. Todas estas actividades formarán parte de la nueva edición de la Campaña Solidaria 2010, presentada esta mañana por el Conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, en el Jardín Botánico de Valencia. Solidaria 2010 es un proyecto de sensibilización y educación al desarrollo de la Generalitat, que ha sido posible gracias a la continua labor de consenso y trabajo conjunto de los distintos agentes de la cooperación de la Comunitat. La edición de 2010, especialmente dedicada a la seguridad y soberanía alimentaria, visitará, a partir de marzo, más de un centenar de municipios de la Comunitat y llegará a más de 60.000 valencianos. En un momento de crisis económica es fundamental apelar al espíritu de la solidaridad. Es necesario que continuemos trabajando en favor de las causas humanitarias y es fundamental que continuemos trabajando en proyectos de cooperación para erradicar la pobreza en muchas partes del mundo. Esta es una campaña que, además, va tener una descentralización en un año, que va hacer posible que al voltante de 60.000 veíns en más de 100 municipios tengan una presencia concreta de las iniciativas y de las actuaciones que hacemos. Y, en última instancia, se trata también de reafirmar, a través de la educación, la sensibilización de la opinión pública valenciana para que se comprometa en las llavures del voluntariado y de la solidaridad. Durante el acto, el conseller ha hecho entrega al presidente de Fontilles, Joaquín Sapena, del Premio Solidaria, así como ha hecho entrega de los premios del concurso internacional de fotografía, objetivo abierto. El conseller Blasco ha estado acompañado por más de 200 personas representantes de organizaciones no gubernamentales, del mundo académico y de la sociedad civil, manifestación sublime del compromiso de la comunidad con la cooperación y el desarrollo.